Muy buenas chavales, estamos en un nuevo vídeo de fichajes de Inazuma Eleven 1 En esta ocasión vamos a hacer el fichaje de Eric Eagle Ya sabéis, Eric es el jugador que en el anime se une al equipo obligatoriamente Pero que en el juego no estás obligado a ficharle, ¿vale? Se le mencionó en algún momento en la historia por parte de Bobby Sylvia Pero no estás obligado a ficharle Pues en esta ocasión os vamos a enseñar, chavales, cómo fichar a Eric Muy bien Para fichar a Eric, primero, ¿vale? Primero tienes que estar como niño del episodio 9 hacia delante del juego Y en el episodio 9 exactamente justo cuando te vas a enfrentar al Kirwin Justo en el episodio 9, cuando el objetivo sea ver a la estación Para ir al Instituto Kirwin y mandaros a ellos En este periodo de momento es cuando podréis fichar a Eric Antes de ese momento a Eric no se le puede fichar, ¿vale? Es justo en este momento Una vez que estéis aquí o más adelante Nos tendremos que dirigir al hospital, ¿vale? El hospital, pues como veis, aquí está la casera del club Está justamente aquí Pues simplemente vais aquí al aparcamiento de coches, ¿vale? Y vamos al hospital Básicamente, hemos ido a un momento de la historia Pero como veis, aquí no se acuerda, ¿vale? Después vamos a ir a la pachanga Fuimos y ya está, tampoco pasa nada ¿Vale? Una vez aquí en el hospital, ¿vale? Eric estará en el hospital, ¿vale? Pero hay que ir con un personaje específico, ¿vale? Como veis, si entro yo así Como veis, no pasará absolutamente nada, ¿vale? Lo que tenemos que hacer ¿Vale? Para que Eric se... Para que Eric aparezca Es ponernos en el equipo de pachangas Es decir, entre los cuatro primeros A Bobby, ¿vale? Si es que Bobby es el amigo de Eric Entonces nos ponemos a Bobby, ¿vale? Da igual que sea el segundo El tercer o el cuarto El tercer no se puede Da igual, ¿vale? Lo ponemos aquí Lo ponemos por Eric, por ejemplo ¿Vale? Y una vez tengamos a Bobby En el equipo de pachangas Entramos al hospital con Bobby Y una vez hagamos esto Aparecerá una cinemática Un evento Doctor, ¿cuánto tiempo? Anda, pero si eres... Bobby? Ah, perdona Este es el médico que estaba a cargo Del equipo de Estados Unidos Al que perteneciamos Silvia y yo ¿Desde cuándo está en Japón? ¿Eh? ¿En eso Japón es... Eric Eagle? ¿Eric? Eric era uno de nuestros compañeros de equipo Cuando estábamos en el extranjero Era tan bueno un centrocampista Que le llamaban El mago del campo Al igual que a ti Le encantaba el fútbol Sentía auténtica pasión Por este deporte Pero un día Nos ha dicho que Eric ha sufrido Un accidente de tráfico ¿Es verdad? ¿Cómo? ¿Cómo está Eric? Chicos Eric ya no... ¡No! Silvia Cálmate, por favor Vaya Doctor Díganos la verdad ¿Por qué aparece el nombre de Eric En ese historial? No hace falta que siga mintiendo Gracias, doctor Viene el enfermo, chavales ¿Tú eres... ¿Eric? ¿Cuánto tiempo sin vernos, Bobby? ¿Eric? ¡Ja, ja, ja! ¿Estabas vivo? Pero... ¿Cómo? ¿Por qué? Le pedí que nos... Eh... Le pedí que os engañara Que os dijera que había fallecido en el accidente Doctor Dígame la verdad Ya no podré volver a jugar al fútbol ¿No es cierto? ¿Qué dices? Eso no es así Lo noto Sé que no podré volver a moverme la pierna Volver a mover la pierna como antes Enfermera Somos amigos de Eric ¿Cómo se encuentra? Se va a poner bien, ¿verdad? Tranquilizar, por favor El doctor lo está examinando Silvia Bobby Doctor Tengo que pedirle un favor Dígales que he muerto No quiero que me vean así No lo puede soportar Esto... Luego podemos hablar Que esto es un poco turbio Lo de Eric, ¿eh? Pero bueno Pero... Se lo ruego Está bien Doctor Doctor Nos han dicho que Eric Ha sufrido un accidente de tráfico ¿Es verdad? ¿Cómo está Eric? Chicos Eric ya no... ¡No! Silvia Cálmate, por favor Silvia Bobby Perdón Anda Pero a pesar de todo Fui capaz de renunciar al fútbol Desde que volví a Japón Estaba haciendo la retribución Sin parar Y hoy por fin Me atarán en alta ¿Eh? ¿Entonces eso significa que...? Exacto El retrocampista Al que todos llamaban El mago del campo Ha vuelto Eric Ikel Ha resucitado Eric Mark ¿Te has permitido Para que Eric Se incorpora a nuestro equipo? La verdad es que Tengo muchas ganas De jugar al fútbol con él Claro que sí Es más que bienvenido Soy el capitán del equipo Me llamo Mark Espero que disfrutemos Al máximo jugando juntos Gracias por aceptarme, capitán Y a este lado tenemos Eric Se te ha unido ¿Vale? Como veis aquí Se te une a nivel 40 Centrocampista Eric Ikel Centrocampista excepcional Le llaman el mago del campo ¿Vale? Y se te une ahí Como veis Con tiro giratorio Corte giratorio Y espejismo de barro Ahí está Te veis Le damos a Eric al equipo Y ya está Bien Se me ha dado una ruta con tag De su puta ¿Vale? Pues sabes Así es como se ficharía A Eric Ikel En una fútbol de peninas Espero que os haya gustado El vídeo Y os haya servido Como veis Ya está aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado Puedes dejar un like Un comentario Otro tipo de apoyo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós